Yo te compro un trajecito pa' que vayas a bailar Yo te compro un trajecito pa' que vayas a bailar Vamos pronto mi amorcito que la cumbia va a empezar Vamos pronto mi amorcito que la cumbia va a empezar Yo te compro un trajecito pa' que vayas a bailar Yo te compro un trajecito pa' que vayas a bailar Vamos pronto mi amorcito que la cumbia va a empezar Vamos pronto mi amorcito que la cumbia va a empezar Yo me voy a parrandear Con mi camisa rayá Mi sombrero a la pará Con mi camisa rayá Tengo ganas de gozar Con mi camisa rayá A mí me gusta bailar Con mi camisa rayá Cumbia Y más cumbia Yo compré media de ron pa' poderme entusiasmar Yo compré media de ron pa' poderme entusiasmar Para ir al parrandón Con mi camisa rayá Para ir al parrandón Con mi camisa rayá Yo me voy a parrandear Con mi camisa rayá Mi sombrero a la pará Con mi camisa rayá Tengo ganas de gozar Con mi camisa rayá A mí me gusta bailar Con mi camisa rayá Yo me voy a parrandear Con mi camisa rayá Mi sombrero a la pará Con mi camisa rayá Tengo ganas de gozar Con mi camisa rayá A mí me gusta bailar Con mi camisa rayá 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 Yo me voy a parrandear Con mi camisa rayá Mi sombrero a la pará Con mi camisa rayá Tengo ganas de gozar Con mi camisa rayá A mí me gusta bailar Con mi camisa rayá Con mi camisa rayá Con mi camisa raya Con mi camisa raya Con mi camisa raya Con mi camisa raya